Los escándalos de plata que enlodan la campaña Petro presidente de 2022. Los 15 mil millones que mencionó Armando Benedetti, las irregularidades en la caja de Nicolás Petro y el presunto apoyo del narcotraficante alias Sobrino. Cero Iván III. El presidente Gustavo Petro ha enfrentado tres escándalos por la presunta entrada irregular de recursos a su campaña de las elecciones de 2022, que lo dejó como el gran vencedor de la contienda y lo convirtió en el primer jefe de estado progresista de este siglo en Colombia. Quien fue el gerente de su campaña, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha defendido que él era la única persona autorizada para recaudar recursos y que los externos no fueron autorizados a administrar dinero porque el propósito era tener un proyecto político totalmente transparente. Sin embargo, ya son varios los casos que se han destapado sobre el posible apoyo indirecto que habría recibido el presidente por parte de cuestionados que van desde un ex narcotraficante, pasan por un narcotraficante detenido e incluyen el apoyo de un polémico empresario. En los audios revelados por la revista Semana, el embajador Armando Benedetti señaló que había conseguido 15 mil millones para los votos de la costa. La fiscalía ya abrió un proceso contra Nicolás Petro y Dayzúrez Vázquez por la plata que ellos gestionaron de forma irregular, y una nueva investigación de Noticias Caracol encontró que un narcotraficante hizo eventos a favor de Petro en Casanarec. No existe ninguna confirmación de que Petro o Roa tuviesen conocimiento alguno de esos movimientos irregulares. Es más, la Dirección General de la campaña había ordenado que todos los recursos se gestionaran desde la Administración Central para conseguir trazabilidad de los dineros invertidos durante 2022. No obstante, esos tres escándalos del presunto vínculo de personas que participaron en la campaña con dineros irregulares ya tienen al Consejo Nacional Electoral , a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República revisando las cuentas de la campaña Petro presidente. Los 15.000 millones que mencionó Benedetti La versión de los 15.000 millones para conseguir votos en la costa a favor del Pacto Histórico salió de la boca del propio Benedetti. En los audios de 26 minutos revelados por semanas se le escucha retomar a las jefes de gabinete Laura Sarabia por el rol que le estaba dando en el gobierno y la amenaza con la información que él tendría de la campaña. En los gastos de campaña reportados ante cuentas claras para la campaña no hay ningún registro de alguna transacción de 15.000 millones, mucho menos información sobre quién habría aportado ese dinero, y la gerencia de Roa ha sostenido que todo el dinero que se movió para llevar a Petro a la presidencia fue documentado en esa plataforma del Consejo Nacional Electoral como ordena la ley. Las cuentas enredadas de Nicolás Petro y de Isuris Vázquez El hijo del presidente Gustavo Petro y la expareja de Nicolás son investigados por la presunta entrada de financiación irregular a la campaña para las elecciones de 2002 del Pacto Histórico en el Atlántico. Si bien en ese departamento fue Petro hijo el encargado de liderar la campaña de Colombia humana, tras el escándalo Petro padre negó que éste tuviera algún rol de relevancia en su proyecto político. Nicolás Petro y Dave Vázquez son señalados de recibir financiación del empresario Alfonso del Turco Ilzaca, que gestionaron a través de Gabriel Ilzaca y del ex capo narcotraficante Samuel Santander López Sierra. Las cuentas de la Fiscalía indican que serían al menos 1.000 millones que se habrían gestionado de forma irregular, aunque Nicolás Petro defendió que habría recibido menos de 600 millones de ambos. Sobre esa plata tanto el hijo al mandatario como su expareja aclararon que ni Gustavo Petro ni Ricardo Roa tenían conocimiento de los negocios que ambos estaban haciendo debajo de la mesa, y no se sabe qué cantidad de ese dinero sí habría sido utilizada para la campaña porque ambos estaban embolsillando el dinero que conseguía para adquirir una lujosa casa, un carro y otras propiedades. El apoyo de un narcotraficante en Casanare. El capturado narcotraficante Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo hicieron campaña en Casanare a favor del presidente Gustavo Petro, según reveló una investigación periodística de Noticias Caracol. Alias Sobrino, quien ya había sido extraditado a Estados Unidos entre 2013 y 2015, fue el anfitrión de una fiesta a favor del proyecto del Petro presidente, que tuvo lugar el 28 de mayo de 2022, exactamente un día antes de la primera vuelta. La fiesta se realizó en el mismo lugar en el que para el 27 de junio de 2022 se dio la captura del sobrino, señalado de reincidir en el negocio del narcotráfico mientras ocultaba bajo la fachada de un empresario arrocero. Él está en la cárcel pendiente de declarar ante la fiscalía y estuvo extraditado en Estados Unidos entre 2013 y 2015. Navarro Trujillo también fue capturada, pero fue dejada en libertad. Los documentos presentados por Noticias Caracol muestran que la mujer era integrante de los comités de campaña de Colombia humana en Casanare y que su nombre apareció en las actas del partido hasta el mes de febrero de 2022.